Música 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 Saludamos a toda nuestra audiencia de Vallarta Independiente. Los saluda Angie Tobar desde Bucerías. Estamos en el desfile del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Estamos en el desfile de la Revolución Mexicana. Podemos ver un ambiente muy festivo, muy familiar. Para todos los que se animen a venir, estamos en la calle Matamoros y terminará en el centro de Bucerías. Estamos en el desfile de la Revolución Mexicana. Aquí podemos ver a los chiquitines. Muy revolucionarios todos. Estamos en el desfile de la Revolución Mexicana. Estamos en el desfile de la Revolución Mexicana. Los proyectos que se acercan. Están en el desfile de la Revolución Mexicana. como nos invitamos al participar dentro de las generaciones de nuestro país. Muchas gracias por su participación. Un fuerte aplauso. El Jardín de Niños Cuauhtémoc se fundó el 28 de agosto de 1998. Está ubicado en la localidad de Lucería, en la calle Lázaro Cárdenas, la colonia La EMI. Cuentan el regrupo, 71 alumnos, 3 docentes, 1 asistente de servicio y 2 asistentes de salud en su país. Con 23 colores de madres de familia en el condejo de partidas y una dirección. El nombre del plantel cuauhtémoc significa Águila que desciende o se pose. Gracias a Jardín de Niños Cuauhtémoc por estar aquí presente. Un fuerte aplauso para estos pequeños. ¡Viva México! Haciendo un feliz a nuestro amado joven cine, lleno de vida y de esperanza, jueguez el primer contingente de los más pequeños y las más pequeñas. representando a los diferentes héroes quienes se unieron para un inicio con nuestra revolución mexicana. ¡Ven aquí donde yo reconozco! ¡Ven aquí donde yo reconozco! Y el respeto hacia México, hacia mi país. Nos enseñen a valorar que estamos en un país libre, en un país lleno de democracia.